Vamos a comenzar poniéndonos en posición de lagartija. Ya lo estaba checando en el corte con Paulín. Vamos a hacer una elevación de codos en dirección hacia el cielo. Vamos a inhalar cuando ambas mancuernas estén al piso y exhalar cuando los codos rebasen mi cuerpo por los costados. Es importante en este ejercicio también activar bastante en casa la zona abdominal. Ya que esta, entre menos gire la cintura, más efectividad tendré en la espalda y sobre todo en la parte superior. Las piernas van un poco más abiertas que la cintura. Vamos a hacer una sentadilla y al subir, un press de hombros. Ah, esa sí me gusta. 15 tiempos. Go. Este circuito que vamos a hacer hoy son tres ejercicios bastante efectivos y los vamos a trabajar de 10 hasta 20 repeticiones dependiendo el nivel que cada una de las personas tenga en casa. Los brazos se van a mantener a la altura, en apertura de los hombros. Vamos al piso y es bien importante recostarnos. Ya que estamos al piso, vámonos al piso, chavas. Hasta el piso, observo hacia el frente, inhalo y exhalo al bajar. ¿Sale? Vámonos. Inhalo cuando bajo y exhalo al subir. Perdón. 10 tiempos. Y los que tienen las muñecas. Puedes utilizar las rodillas como lo estás haciendo, Shanique. Y vamos a intentar recostarnos un poquito más hacia el piso. Ah, yo quiero así. ¿Sale? Te va a ver tu esposa, Omar, agarrando la cintura de Shanique. No, es totalmente profesional. Así... 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 ¡Gracias!